muy buenas a todos que tal estáis yo soy kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que son los eventos de esta semana de naruto online si que ya sabéis que os os gusta este vídeo dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía estáis nueva semana seguimos con el manikin eco semana 2 la única novedad que tenemos es principalmente que tenemos la arena de tema que durará dos semanas y en cuanto a temas de funciones entre comillas por llamarlo de alguna manera tenemos nueva página de entrenamiento en monte mioboku por lo tanto digamos que tenemos una opción más para subir poder dicho esto digamos que no hay más novedades así que es semana de tranquileo pero hay cositas que se puede llegar a aprovechar siempre y cuando queráis aprovechar al máximo lo que es el manikin eco y no hayáis invertido todo lo que es la semana anterior así que vamos directamente al grano lo que son los puntos candentes limitados que tenemos esta semana seguimos obviamente con lo que es la recarga acumulada ya que dura hasta principios de enero así que digamos que tenéis mínimo 15 días más para poder aprovecharlo lo que sí tenemos ya esta semana es lo del rito de festejo por lo que tenemos el apartado de recarga en el cual se puede llegar a conseguir cualquiera de los fragmentos de estos ninjas pociones de entrenamiento bandera lo que es un atlas del rollo secreto hojas mejor dicho paquetes del rollo secreto cositas de poder todo lo que es el tema del monte mioboku ya que en principio tienen que modificar la caja ya que no sólo darán tres sino son cuatro objetos a elegir y lo que es tema de conjuros al azar digamos que es lo habitual en este tipo de eventos de recarga luego tenemos doble reembolso en este caso de rollo de sellado así que si tenéis ahorrados como mínimo lo que son 500 podéis aprovecharlo al máximo en este caso el ninja que están dando es kinkaku y kinkaku unión de hermanos en principio deberíais de tenerlo todo el mundo pero si no es el caso o queréis subirlo de estrellas digamos que es una buena oportunidad aprovechando lo que es dicho y luego tenemos lo que es la compra limitada vale en este caso se puede llegar a comprar rollos de sellado llaves de la cueva misteriosa conjuros en este caso sólo por lingotes el cofre de asistente rompesellos táctica el paquete lujoso del rollo secreto en este caso con el atlas tenemos medicinas de test normales las avanzadas rocas de transformación eritachi susanos sólo por lingotes pociones de entrenamiento ya os digo aquí que no merece nada la pena en la sorpresa de halloween a y la del halloween b también tenemos lo que son maratamas arcoíris nivel 5 y el cofre de huevo de carnaval para huevo feliz tened presente que si invertís en lo que es los rollos de sellado ya tendréis lo que son varios huevos que podéis llegar a utilizar en dicho evento si no tenéis la posibilidad de comprar otros pero ya os digo yo que no merece nada la pena aquí como mucho el cofre de asistente y poquito más como ya decía tenemos el evento de huevo feliz tenéis la posibilidad de conseguir los huevos gratis lanzando rollos de sellado en el beneficio de reclutamiento o comprarlos en la compra limitada a partir de ahí mirad de esperaros a cuando se actualice esto y haya el máximo de cosas que os pueda llegar a interesar ya que no podéis decidir qué os va a tocar tenemos también lo que es el gran jackpot para los que recargan bueno a probabilidad para conseguir varios premios así que tampoco tiene mayor dificultad como ya decía seguimos con lo que es el equineco ya depende si lo habéis invertido todo lo queréis esquipear o simplemente vais aprovechando la marcha después de la semana de introducción del lo que es el manequineco suele venir festival de compra no va a ser menos aunque coincida esta vez con el manequineco digamos que se puede comprar lo habitual vale en el día de hoy tenéis la posibilidad de comprar magata más arcoígis nivel 5 banderas magata más nivel 5 refino que es una opción bastante interesante selección de conjuros grande y el fragmento del equipo monstruo si queréis cualquiera de estos tres ninjas pues lo suyo sería ir por la caja pero en principio aquí en el día de hoy lo más interesante sería el refino a partir del día 15 es decir a partir de mañana digamos que tenemos la opción de comprar lo que son fragmentos del senda celestial por lo que ya han cambiado el naruto ron y que solía venir muy de forma habitual digamos en esta pestaña tenemos también lo que es el test superior lujoso el rollo secreto la táctica avanzada conjuros de purificación el paquete valioso el rollo secreto en este caso sin el atlas ya que el atlas se puede comprar en el ritual de festejo y pack de pociones de entrenamiento que aquí es donde siempre recomiendo comprar los 10 packs ya que es donde más baratos puede llegar a salir y así lo miráis de aprovechar el evento como segunda opción la selección de rollo secreto de la táctica avanzada a partir del día 17 digamos que tenemos telas avanzadas podría ser una opción si estáis empezando ya que tenemos el evento de reembolso luego tenemos lo que es el cofre de asistente en cuanto a temas de fragmentos los han cambiado lo que es el cabuto halloween y conan bikini lo que es llaves de la cueva misteriosa y artículo ninja naranja aquí lo más interesante en principio como ya decía las telas avanzadas en el caso que queráis aprovechar al máximo el evento de reembolso de lo que es la armadura teniendo en cuenta también que se puede conseguir en almacén podríais llegar a esquipearlo pero la opción la tenéis a partir de ahí el cofre de asistente y en temas de ninjas como mucho la conan bikini que es una support para los de ninjas de akatsuki bastante interesante para último día día 18 la última tienda tenemos siempre la selección de 10 colas excesivamente caro nunca lo recomiendo pero si os falta algún fragmentito en concreto para reclutarlo o en su defecto subir los estrellas puede ser una opción el paquete valioso el rollo secreto lo tendríamos de vuelta sin el atlas la bolsa de alta moda si os faltará cualquiera de estas cuatro modas sería también una opción a tener en cuenta gero tora en la especial de halloween b en la cual tenéis tres ninjas más a elegir y el material de montemio boku en este caso sólo tenéis tres opciones a elegir por lo que tanto aquí digamos que la nueva opción del montemio boku de momento sólo se puede conseguir en principio por recarga aquí digamos que sería como mucho lo más interesante la moda en el caso que nos faltará cualquiera de ellas y poquito más a partir de ahí cada 500 cupones digamos que os dan un rasca y si a partir de ahí conseguir las placas para poder canjear lo que tenéis aquí en este caso en cambio al ninja que tenemos tenemos aquí dan fundador de akatsuki pero la caja digamos que tenemos lo de siempre lo cualquiera de los dos ninjas médicos bastante interesantes como ya decía tenemos lo que es el material de armadura en este caso aquí es donde se puede llegar a comprar en su momento esto tenía su utilidad ya que tenías bastantes descuentos teniendo en cuenta que se pueden conseguir en el almacén de forma y to play digamos que quedan bastante obsoleto a partir de ahí tenéis la evolución de la armadura o se hace el reembolso pero no os preocupéis que esto no es un evento del cual sólo se puede utilizar cuando está dicho evento es decir si habéis subido la armadura sin estar el evento no os preocupéis que nada más se inicia el evento podréis recibir el que os falte tenemos lo que son los puntos de tienda aparte del sobre rojo obviamente lo esquipeado más que nada porque simplemente es el los que recargan vale tendrán la próxima la posibilidad de entregar sobres de de cupones a cada uno de los miembros del clan que quieran recibirlo a partir de ahí como ya decía los puntos de tienda en este caso la manera de obtener los puntos son por login por devastar o por consumir lingotes a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear tenemos a hiraiya sapo cantarín a la kurenai kimono a neiji estilo oriental el cangrejo luego tenéis porciones de entrenamiento y el cofre de asistente en temas de ninjas la principal opción que tenéis es la de hiraiya sapo cantarín no hay dudas es lo mejor que tenemos en este caso en este evento a partir de ahí tanto la kurenai como el neiji quedarían ya en segunda opción en temas de poder la prioridad debería ser el cofre de asistente y una vez lo agotéis las pociones de entrenamiento lo siguiente que tenemos es la gran ruleta tenéis en el canal cómo completar todas y cada una tareas que tenéis aquí más que nada para conseguir las 20 tiradas gratuitas a partir de ahí podéis gastar lo que son cupones pero ya depende de cómo lo queráis administrar a partir de ahí si tenéis buenas buena suerte digamos que os puede llegar a tocar a 100 fragmentos del kakashi kimono que también tenéis la explicación en el canal de cómo funciona el ninja que están dando por las tiradas en este caso estamos hablando de jinata estilo oriental lo siguiente que tenemos es la llamada al campo de batalla simplemente es hacer las tareas diarias y ahí os darán las tiradas gratuitas que son 10 al día tener presente que podéis llegar a gastar cupones en este caso a partir de ahí lanzar lo que son las bolas de poder del lado del cual queréis canjear lo que son los premios que son los que veis en pantalla del lado de naruto tenemos la moda campanillas son a tener también a que su fundador de akatsuki y tachi edo kushira bikini y luego pociones de entrenamiento y cofre de material de cojuro del lado de esas que tenemos la moda feliz año nuevo el pein senda animal hombre sin ataca nayome suige chutaka y luego montemio boku solo tres objetos el nuevo todavía no lo tenemos aquí y rollo de sellado digamos que aquí lo más interesante si os falta cualquiera de las dos modas como siempre recomiendo es ir a por ellas en temas de ninjas digamos que tenemos varias opciones kakuzu tenemos también a suige chutaka itachi la kushina el senda animal hombre digamos que cualquiera de estos niños son muy útiles la gina está en función de condiciones muy concretas puede tener también su parte de utilidad así que simplemente aquí la opción que realmente necesitéis vosotros es por la que deberías de ir en el caso que queráis ir pero ya digo cualquiera de esos niños son bastante interesantes no tenemos lo que son las flores de y no vale en este caso otro evento de devastar digamos que ya a partir de ahí el cofre es el habitual de siempre así que tampoco vamos a hacer mucho hincapié ya depende de vosotros si queréis participar oro como ya decía tenemos doble reembolso de rollos de sellado en este caso son 200 en el anterior son 500 así que si queréis completar los dos al máximo tenéis que gastar 600 y 500 o ya que vale para quien no lo sepa el reembolso nunca cuenta solo los que invertís que tenéis vosotros así que ya depende de vosotros si queréis aprovecharlo al máximo 1 lo siguiente que tenemos es el tablero de sapo como siempre tenemos los dos dados gratuitos también podéis llegar a gastar cupones puede ser una opción bastante interesante ya que tenéis garantizado 100% premios no el que queráis pero si tenéis algunas cositas que podéis llegar a aprovechar a partir de ahí ninjas que os pueden llegar a tocar en temas de fragmentos estamos hablando de lobito explosivo o el kimimaro así que digamos que son dos ninjas bastante útiles a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear tenemos al madara el utensei tenemos de vuelta al cuarto raikage kimono es una de bikini quizá mesa deja la fusión luego paquete de rollo secreto y la moda ruiseñor así que esta vez han decidido cambiarlo aquí solía salir de forma habitual últimamente la moda si señor a partir de ahí lo más interesante tenemos al madara y en su defecto el quizá me la deja la fusión serían los dos más interesantes los otros dos digamos que segunda opción el cuarto raikage como última las una de ya que tenemos una de muchísimo mejores que está en temas de poder la moda en el caso que os falte y sin lugar a dudas lo más interesante el paquete del rollo secreto lo siguiente tenemos estira los globos y seguir haciendo las tareas de esa manera estarán en principio los 11 surikens diarios que podéis llegar a conseguir que estáis en los globos y a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear ya que os darán los puntos tenemos a suigetsu perdón suigetsu acurozetsu luego tenemos a meiterumi festival de medio otoño al obito conexión de 10 colas paquete del rollo secreto la moda viaje fantástico es decir la de halloween y gamariki en el caso que os falte gamariki y gamariki debería ser vuestra opción en temas de poder la moda sin lugar a dudas ya que es el único sitio donde se puede llegar a conseguir y en temas de ninjas la primera opción sería el obito conexión de 10 colas y como segunda opción ocurre 8 o meiterumi festival de medio otoño tener la explicación cómo funcionan todos los ninjas por si tenéis dudas como última opción en temas de poder sería el paquete del rollo secreto tenemos de vuelta lo que es la bolsa de devoción así que simplemente ir haciendo las tareas le dais abrir las bolsitas de devoción y a partir de ahí a recibir los premios que os irán tanto lo último que tendríamos es la pesca feliz vale nos olvidéis sobre todo darle a la cajita otro evento de devastar porque lo que se puede llegar a canjear en este evento básicamente es el hidán imitación de sangre también tenéis lo que es algaratraje kiraya novelista sasori erotensei el lobito mascarado que llevaba tiempo que no salía y pociones de entrenamiento aquí sí que es verdad que el hidán imitación de sangre en su momento era un ninja muy roto tiene su avance pero bueno ya prácticamente no lo utiliza nadie así que ya depende vosotros si lo queréis utilizar para ir subiendo las estrellas y de esa manera subir poder o simplemente esquipearlo garatraje su por a tener en cuenta al igual que sasori erotensei en zonas muy concretas pero son ninjas bastante usables luego tenéis a giraya novelista sobre todo para lo que es la ilusión ilimitada es un ninja que se puede llegar a utilizar sin ningún problema y digamos que el lobito mascarado y se llegó a utilizar sobre todo por su tema de control utilidad pero digamos que ha querido un poquito ya en el olvido así que ya depende de qué situación tengáis vosotros para ir a por unos o por otros para finalizar el tesoro de la fortuna vale en este caso estamos hablando de evento 100% de lingotes así que tampoco le deis muchas vueltas con lingotes participáis una vez completado se hará el sorteo y a por último la tienda de compra limitada tenemos de vuelta en este caso el lingotazo todos los objetos necesarios para poder utilizar todos y cada uno de los eventos y ya suelo recomendar siempre sobre todo cuando hay necos que la segunda opción detrás del festival de compra sería la tienda para comprar lo que son el pack de pociones de entrenamiento así que opciones tenéis varias en principio como ya decía semana de chile hay cositas que se puede llegar a aprovechar así que no la dejáis perder y poquito más simplemente comentar compartir dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y y